Siempre hay que ayudar Mis amigos de UNICEF me han dicho que mire este correo Voy a abrirlo Un vídeo de Isora y Pedro Hola Alfredo, yo soy Isora Y yo me llamo Pedro Nos encantan tus programas, lo hemos visto todo en el cole Sí, y nos gustaría mucho que vienes a nuestra ciudad Se llama Puerta del Rosario Eso, tenemos un consejo sobre la infancia y la adolescencia Allí hablamos de cosas que nos importan De problemas que hay y cómo arreglarlos Somos niños y niñas representantes De los más de 8.000 que viven aquí Nos haría muchísima ilusión que pudieras venir ¡Adiós! ¡Qué simpáticos! Y eso de lo que hablan es muy interesante Voy para allá Tu ciudad, tu mundo, ¿participas? ¡Vaya sitio tan elegante! ¿Y aquí dais las clases? No, este es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Nos lo han prestado para que hagamos la reunión del consejo de la infancia A ver, explícame cómo funcionan los consejos Pues un foro de la infancia es un sitio donde nosotros vamos A aportar nuestras ideas que queremos que se hagan realidad Y nos reunimos cada 15 días Gracias a los consejos de la infancia Llevamos un mensaje a los coles De integración y solidaridad Pues a mí lo que más me gusta de participar En un foro de la infancia Es que todos tenemos una opinión Y se escucha Pues nosotros elegimos A los representantes de los consejos de la infancia Yendo a los coles Explicándoles qué es ser un miembro De una ciudad amiga de la infancia Y también diciéndoles las cosas que hacemos Pues en qué trabajamos Y además Pues ellos si quieren Pues van y se apuntan Las demandas las hacemos llegar al alcalde Mediante el Rincón CAI El Rincón CAI es un lugar Que consta de tres partes El panel informativo Donde explicamos que es una ciudad amiga de la infancia La urna Donde los niños y niñas depositan sus demandas Y los informes Donde explicamos lo que hacemos Y las propuestas que tenemos Los proyectos que más me han gustado Han sido el diseño El diseño del parque juvenil El aparcabicis en algunos centros Y la sombra en algunos patios de los coles Bueno, Fredo ¿Qué te ha parecido nuestro consejo De la infancia y la adolescencia? Pues me ha parecido fantástico Las ideas y propuestas que hemos escuchado Son muy interesantes Ya lo creo Pero lo mejor de todo Es que nos ocupamos de hacerlas realidad ¿Quieres ver un ejemplo? No Claro Me encantaría Niños y niñas Haciendo deporte con sus familias Es fantástico Esa es una idea que surgió de un consejo Como en el que hemos estado antes Muchos niños dijeron Que querían jugar más tiempo con sus padres Se discutió en el consejo Y se decidió a organizar talleres Para que pudieran hacer cosas juntos Desde luego Ya veo que los consejos de la infancia Y la adolescencia Son una idea estupenda Oye ¿Tú crees que me dejarán jugar con ellos? Claro, por supuesto ¿Cómo no? Por supuesto que animaría A otros municipios A crear espacios de participación infantil y juvenil Porque gracias a ello Los niños consiguen Que sus demandas y sus sugerencias Sean tenidas en cuenta Y poco a poco se vaya trabajando en ello Me lo estoy pasando de miedo Qué suerte haber conocido a Isora y a Pedro Gracias a ellos He descubierto Lo que es un consejo de la infancia Y la adolescencia En el mundo Niños, niñas y jóvenes Ejercen su derecho a la participación De distintas maneras Existen varias formas y espacios Para la participación Donde podemos aportar nuestras opiniones Para la construcción del mundo Que todos queremos Por cierto ¿Sabes si tu ciudad Es amiga de la infancia? Averígualo Y anímate a participar tú también Un saludo ¡Gracias! Gracias.